Y bien amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos nuevamente Pues bueno, hoy tenemos algunas actualizaciones disponibles para lo que es, pues, estos modelos que están viendo aquí Que ahora se los voy a mostrar Es la versión 12.5.2 en Haxen Edition Para los que preguntaban sobre si era versión mejorada o no Bueno, se supone que mientras te llega la versión, mientras te llega la extensión, más bien, de RAM Ya se considera como la versión mejorada, la versión en Haxen O bueno, como ustedes lo quieran llamar Como pueden ver aquí está la actualización que les había mostrado del Redmi Note 9S Que es la de India Y pueden ver que ya tiene la extensión de memoria Entonces con eso se consideraría lo que es versión mejorada Pueden ver ahí está la copilación RJWINXM De este modelo para que, pues, vean que es del 9S La versión que llegó hace algunos días Que, de hecho, hoy ya fue liberada Entonces, por eso este video Entonces, bueno, como saben, no tiene muchas novedades Así, muchos cambios estéticos Pero con esto, lo de la extensión de memoria Se supone que se considera Se considera, perdón, lo que es edición mejorada Como pueden ver, aquí está, ya está disponible Ya es para, ya está liberada para aplicar En ese caso, sí, es la versión de India Yo sé que muchos no la tienen Pero, pues, ahí está, ya está lista También está para el Redmi Note 9 Pro Y también es la versión, en este caso, de Turquía 12.5.2 Esta no estoy seguro Si sea la versión mejorada Porque siempre nos dice que solo es un parche de seguridad Habría que alguien que probarla Y ver si tiene la extensión de memoria RAM También tenemos el 9 Pro Max Que, bueno, este sí es más exclusivo de allá, ¿no? Como de Asia y eso Y pues también salió lo que es Una actualización para el Redmi Note 8 Pero, en este caso, es la versión del 2021 Que es la global estable 12.5.8 Pueden ver, es global Ya lista para aplicar Pero es del 2021 La versión normal O sea, la primera versión Que se anunció Que ya está lista La versión final de 12.5 Pero aún no se ha publicado Entonces, es cuestión de esperar Entonces, bueno Pues nada Les avisaré En cuanto ya esté disponible Esa actualización De momento, pues Estas actualizaciones Son las que hay hoy Nada más quería avisar De estas actualizaciones Entonces, estén atentos Que no hay fechas exactas Quiero recalcar Que no hay fechas De cuando salen las actualizaciones Simplemente a veces se lanzan Y ya están Es todo Y nos vemos más tarde En un nuevo video Ahora sí, adiós Y nada Adiós Adiós